Hola, soy Ivette Benavides y este es un consejo más de Cocina Práctica Natural. En esta ocasión vamos a hacer unas deliciosas entomatadas. Los ingredientes que vamos a utilizar son tortillas, para la cantidad que vamos a hacer ahorita unas 6 tortillas, tú vas incrementando dependiendo del número de entomatadas que quieres. El mismo número de rebanadas de pechuga de pavo, un poco de queso, crema y vamos a hacer una taza de puré de tomate. El puré de tomate ya aprendimos a hacerlo, tenemos un video que puedes buscar por si no sabes cómo, ahí te explicamos paso a paso, condimentado a tu gusto, con también con el sazonador que ya sabemos hacer, que también puedes checar el video. Vamos a freír, también necesitamos un poco de aceite, lo vamos a calentar previamente, debe estar caliente, no muy caliente porque si no la tortilla se va a endurecer. Primero vamos a freír la tortilla. Y pasamos a donde está nuestro puré de tomate, también debe estar ya caliente. Colocamos una rebanada de jamón. Si está muy grande la rebanada la podemos cortar o si la tortilla es muy pequeña. Y repetimos lo mismo con todas las tortillas. Y dependiendo del tamaño de tu sartén ya podemos ir pasando al plato para que no se amontone. Y vamos a poner un poco de queso, este es al gusto, el queso que tú quieras. Yo estoy utilizando manchego, puede ser gouda, puede ser el que tú quieras. Y un poquito de crema. ¡Listo! Tenemos nuestras deliciosas entomatadas. Soy Yvette Benavides y recuerda que somos lo que comemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!